Hola amigos, un día más a mi canal yo es Nina y estoy muy feliz de que estés viendo este video. Besties, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien. Bienvenidos a otro vlog más. Como pueden ver aquí ya tengo todos los materiales listos para hacer nuestro Vision Board 2024. Vean, aquí tengo lo que fue nuestro Vision Board 2023, que también lo hicimos juntos. Este año siento que de verdad casi todo se los cumplió y estoy muy feliz por eso. Que ustedes saben que yo amo hacer esto cada año porque me inspira, me motiva, me hace tener un poco más claro quién quiero ser y qué quiero lograr. Y así concentrarme y mantenerme enfocada. Es una actividad muy linda para hacer con uno mismo. Siento que viene de lo más genuino de nosotros. Te da mucha identidad, te conoces muchísimo. En estas fechas se me hace perfecto hacerlo. Entonces hagámoslo juntos vestidos. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se hace un Vision Board? Ok, vámonos por pasitos. Lo primero es decidir si lo quieres en digital o en físico. A mí me encantó hacerlo en un canvas, así en un cuadro para pintar. Y ya, lo juego ahí en mi cuarto y se ve precioso. El canvas del año pasado fue de 30x40 y el de este año es por 40x50. Entonces va a estar un poquito más grande. Ahora voy a empezar a abrir nuestro canvas. ¡Qué bello! ¡Qué onda, está bien fuerte! No puedo abrir esta pintura. Ahí está, ya casi se puede. Lo estoy pintando de este color como cremita. Pero nada más las orillas porque mi plan es que las imágenes cubran todo el canvas. O sea, no quede en ningún espacio vacío. Pero pues como para darle este acabado profesional. En lo que les platico del paso 2, que es de los más importantes. Bueno, ahora vas a pensar tus metas. ¿Qué quieres cumplir? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué persona quieres ser? ¿Tus sueños? Sin miedo, sé que puede ser una pregunta algo abrumadora. Pero tranqui. Va a sonar medio cursi, pero sí lo que les salga del corazón. Lo que de verdad deseen, lo que los haga felices. Puedes irlos pensando por áreas de tu vida. Por ejemplo, primero el área personal. ¿Cómo te gustaría que fuera tu mindset este año? Todo esto del desarrollo personal. Otra área podría ser salud y bienestar. Todo lo fitness, estilo de vida. Otra área, relaciones. Con tu familia, amigos, pareja, incluso con uno mismo. Otra podría ser el área del conocimiento. Todo lo que es aprendizaje y también lo creativo. También el área laboral, que tiene que ver con el trabajo. Todo lo financiero. Como mencionamos, este es muy personalizado. Estas nada más fueron algunas ideas, pero pueden agregar o quitar lo que ustedes quieran. El punto es que lo adapten a ustedes. Ok, ya terminé de pintar las orillas. Algo así se ve. Y vamos a dejarlo secar. En lo que pasamos al paso 3, que son las imágenes. Que es de lo más importante de un vision board. Aproximadamente fueron como 50 imágenes en papel opalina, que es este que está más durito, para que parezcan fotos. Fueron como 6 o 7 páginas que ya recorté, porque si no nos íbamos a tardar mucho. Y cada imagen es como de 5 o 7 centímetros, que se me hace buen tamaño. Y bueno, ¿cómo vas a elegir estas imágenes? Yo lo dividí como en 3 secciones. Primero, imágenes de las metas, que nos pusimos en el paso anterior. Por ejemplo, aquí tengo la plaquita del millón. Viajes. Como se pudieron dar cuenta, son imágenes de resultados finales. Pero, ¿cómo se llega a esto? Para eso pasamos a nuestra siguiente sección de imágenes, que son todas las acciones que nos van a llevar a cumplir nuestras metas. ¿Qué se tiene que hacer para lograr eso? El caminito. Las acciones. Que mayormente son buenos hábitos, como dormir bien, limpieza. Y también puedes ir completando tu sección 1 con la sección 2, ¿no? Por ejemplo, si en tu sección 1 de metas, dice que quieres buenas calificaciones, ¿qué se tiene que hacer? Estudiar, organizarte, leer. Entonces, estas imágenes van a ir en nuestra sección 2. Otro ejemplo. Sección 1 de metas, una chava fuertísima. Sección 2, una chava en el gym, comida sana, tomar mucha agua. Sí me explico. De esta manera, así tus metas ya no se van a ver tan lejos. Sino que de esta manera vas a tener imágenes que te inspiren a irlo construyendo poco a poco, porque como siempre decimos, es un proceso. Y siento que sí me faltaron más de estas imágenes en mi vision board del 2023. Aquí sí tengo más de la sección 2 que de la 1, porque incluso si haces estas cosas, estos hábitos, aunque no llegues a lo mejor a la primera meta que te imaginaste, van a surgir más oportunidades y te van a llevar a cosas muy buenas. Aparte me dan paz porque es como un confío en el proceso. Y por último, en esta sección 3, son las imágenes del mindset que queremos tener este año. Frases, recordatorios, la actitud que quieres tener. Eso que si en algún momento te llegas a perder, te regrese a tu centro, a tu forma de pensar, a tus creencias. Por ejemplo, siento que el año pasado tengo muchas frases como de trabaja duro, no bajes la meta, incrementa el esfuerzo. Y este año quise imprimir muchas frases que hablen acerca del disfrutar el proceso. Que aunque no se cumpla alguna meta, sea feliz y me la pase bien. Porque de eso se trata, la verdad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un enjoy the process. Esta es muy buena. No puedes cambiar las cartas que te dan solo la manera en la que juegas. También como el abrazar, el equivocarse. Aquí tengo un está bien, lo intentas mañana. Esta que dice, ¿qué harías si el éxito fuera garantizado? Esta que dice, confía en las semillas que estás plantando. Esta que es como un no persigo, yo atraigo. Miren, step by step. Ese es el mindset de este año, ¿saben? Ya están secas las orillas. Y ahora sí, vamos a empezar a acomodar las imágenes. En lo que les platico del paso 4. Este paso 4, y ya el último, es que saques tu lado más creativo, artístico y pienses en un concepto para tu vision world. Por ejemplo, este año lo quiero hacer muy rojito. Entonces, vean, le voy a poner unos moñitos rojos, los icónicos besitos rojos. También tengo aquí unas stickers. Yo creo que le voy a poner unos corazoncitos rojos. Porque, vean, el año pasado fue como todo rosita. Ya le quería cambiar un poquito. También no sé si le voy a pintar un 2024 con pintura roja. Ahorita veo. Pero sí de preferencia que tenga escrito el año en alguna parte. Como por ejemplo, aquí que dice 2023. También es bueno si le quieren poner su nombre. Pero no sé, ahorita acomodamos bien cómo va a estar la cosa. Porque tengo una idea en mi cabeza. Pero ahora falta como pasarla aquí. Entonces, a ver, acomodamos primero las imágenes. Quiero que sea así un collage súper bonito. Que cubra todo el canvas. Que se da cada imagen bien. Porque el año pasado como que tapeé algunas con las letras. Es lo que no quiero que pase este año. Y ahí les va lo que voy a hacer. O sea, el orden que le voy a dar a las imágenes. Hasta arriba voy a poner la sección 2. O sea, los hábitos, el caminito, el proceso, las acciones. Todo eso que ya platicamos. Y abajo voy a poner la sección 1. Las metas. Porque técnicamente, pues sí van después. La sección 1 es una consecuencia de la sección 2. Se me hace un buen orden. También como para recordarme que va a llegar. Que hay que seguir. Que hay que tener paciencia. Que el tiempo también acomoda las cosas. Todo eso. Y hasta el final voy a poner las frases. O sea, la sección 3 del mindset. Así como que por los espacios que haya. Lo que sí es que en el centro. Quiero que esté esta frasecita. Que dice. La disciplina hace hábitos. Los hábitos te hacen consistente. Y ser consistente. Te lleva al crecimiento. Entonces. Pues ahora sí que. Déjenme lo acomodo. Y se las enseño. Pues ya acomodé las imágenes en donde quiero que vayan. Las fui acomodando con un poquito de silicón. Con una gotita. Para que no se movieran. Y vean. Algo así está quedando. Está quedando hermoso. Pero sí le tuve que pensar. Para que todo se acomodara bien. Que no quedara ningún espacio. Aquí quedó un mini espacio. Pero le planeo poner una decoración. Y nada más me sobró una imagen. Entonces. Ahora sí. Vamos a terminarlo. De pegarlo bien. Y como es un collage. La gotita de pegamento. Me permite como. Mover las imágenes que quiera arriba. Acomodar todo bien. Para ahora sí. Pegarlas bien con silicón caliente. Y que no se muevan de lugar. Y pues ahora sí que ya terminé de pegar todo súper bien. Vamos a pasar con las decoraciones. Que en este mini espacio. Le voy a poner este besito. El chiste es. Ingeniárselas. Me encantó. El otro besito se lo voy a poner por acá. Ahora vamos con los moñitos. Que yo creo que podrían ser algo así. Vamos a pegarlos. Me encanta. ¿Qué opinan? Me está encantando cómo está quedando. Y por último le voy a poner unos corazoncitos rojos. De estas stickers. Así con súper poquito pegamento. Porque están muy chiquitas. Le voy a quitar como los hilitos de silicón. Y ahora sí ya terminamos nuestro Vision Board 2024. Me encantó cómo quedó. Siento que se ve súper lindo. Con los toques rojitos. Si se pueden dar cuenta también. Las frases tienen como rojito. Entonces como que une todo. Me encantó la vibe. Lo amé. Le voy a poner el año atrás. Porque me gustó así. Cómo se ve sin el año. Déjense los enseño bien. Y bueno este video ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado. Así como a mí me encantó grabarlo. Si te gustó no te olvides darle like. Para que ya sepa que te gustó. Y seguir haciendo este tipo de contenido. Tampoco te olvides de suscribirte abajo. Donde dice suscribirse para que te hayas suscrito. Y no te pierdes ninguno de los siguientes videos. Recuerda que tengo redes sociales. Tengo Instagram. Tengo TikTok. Tengo Twitter. Tengo Pinterest. Tengo Spotify. Y bueno ya saben que los amo con todo. 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 Todo mi corazón. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.